... Y ahorita, bueno, con la lluvia, ellos se están mojando, los niños se están enfermando, los señores también. Además de eso, también se están presentando inundaciones en algunos lugares, porque como no se han hecho el desvío de las aguas pluviales, entonces eso viene a repercutir en que se inunden. Inclusive este lugar, pues ellos están contándonos que se inundó, ¿verdad? Y la gente está llena de pánico, pues, ahorita en Pozoltega. A raíz que pasó el momento de la emergencia, ya Pozoltega ha quedado como solo. Y esa ayuda que usted mencionaba, que llegó en grandes cantidades, pues realmente Pozoltega de esa ayuda ha sido poco beneficiada. Lo que nos ha llegado aquí son, como decimos nosotros, migajas. Hasta hoy, pues nosotros tenemos una situación tan difícil que no pueden tener ni siquiera una buena champa donde pasar todos estos meses de lluvia. No tienen alimento, no tienen medicamentos. Entonces, no sé, pues realmente esa ayuda que tan generosa dieron pueblo y otros países, no sé dónde está. Ahorita no tenemos nada que comer. No tenemos nada que comer porque como no le han traído nada, creo que ya no le van a traer nada. Estamos empezando a trabajar para ver cómo hacemos para comprar la comida. Gracias. Gracias.